¿Le robaron la gobernación? Tribunal Supremo de Justicia ordena suspender totalización de votos y afirma que Freddy Superlano está inhabilitado. Alerta, desarticula en red que imprimía dólares falsos y los enviaba a Venezuela. ¿Tráfico de personas? Descubren terminal clandestino en la frontera con Colombia. Tragedia, se elevan a más de 2.400 los damnificados por el terremoto en Perú. Denuncian trampas, exigen modificación de reglamento para convocar referéndum revocatorio contra Maduro. Murió el actor colombiano Sebastián Moscán, recordado por su papel en Pasión de Gavilanes. Comenzamos. A partir de este momento, sean todos bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela de este martes 30 de noviembre del año 2021. El equipo está listo, preparado para comenzar con las noticias, pero antes queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le den clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Comenzamos. La noche de este lunes, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Consejo Nacional Electoral realizar nuevas elecciones para gobernador o gobernadora en el estado de Varinas, que estarán fijadas para el 9 de enero de 2022. Además, ratificó la inhabilitación de Freddy Superlano, candidato de la MUT para este cargo. Indica el fallo que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta que deja sin efecto todos los procedimientos y actos celebrados conforme al cronograma electoral en el proceso realizado en el estado de Varinas en lo que respecta a la elección del cargo de gobernador o gobernadora de dicha entidad. Agrega la decisión que se ordena la realización de un nuevo proceso electoral a los fines de garantizar el derecho a la participación activa y pasiva de quienes se acudieron al evento electoral. Agrega el fallo que, aun cuando las proyecciones consignadas por el ente electoral den un porcentaje de votos a favor del candidato Freddy Superlano, con un 37,60% con respecto al 37,21% de votos obtenidos por el candidato Arjenis Chávez, se considera que la condición de ineligibilidad de Superlano violenta los principios de igualdad, equidad y transparencia en la participación de los candidatos. La medida fue anunciada luego de que en horas de la tarde el Tribunal Supremo de Justicia declarara con lugar un recurso interpuesto por el exdiputado, también opositor Adolfo Superlano, contra el candidato de la MUT a la gobernación varinesa. Debido a esto, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia ordenó paralizar todos los procesos que el ente electoral realizaba en torno a determinar los resultados de la elección para la gobernación de Varinas. Desde Caracas, Tahitir Calderón, Somos Impacto Venezuela. Y luego de conocer esta decisión emanada del Tribunal Supremo de Justicia, el candidato a la gobernación, Freddy Superlano, convocó para este martes una movilización para denunciar que pretenden arrebatarle la victoria en los comicios del 21 de noviembre. La mañana de este lunes, Superlano se mostraba seguro de su triunfo en Varinas y esperaba que el ente electoral oficializara los resultados tras la totalización de tres actas restantes que permanecían en manos del Plan República desde el día de los comicios. Aseguró que incluso si el PSUV hubiese ganado en los tres centros no le darían los números para arrebatarle el triunfo. Nosotros hemos estado convocando, por supuesto, de manera pacífica todo este tiempo, eso sí, de manera irreverente, exigiendo lo que la gente al final del día está exigiendo, que no es otra cosa, de que se publiquen, de que se haga ya pública de cuánto fue la cantidad de votos esgrimidos por los factores de la Unidad Democrática. Ya se han proclamado, de los 12 municipios que se escogieron, siete que ganó la unidad opositora acá en el Estado, han sido ya algunos proclamados, otros lamentados entre el día de hoy y mañana, pero todavía la expectativa es sobre qué va a pasar con el Estado de Varinas, en este caso en particular. Pero tras conocer la decisión anunciada en horas de la tarde por el Tribunal Supremo de Justicia, aseguró que se trata de una demostración más de la poca voluntad para reconstruir una ruta electoral como salida a la crisis política, social y económica del país. En varios mensajes de Twitter, señaló que pretenden ahora anular las capacidades del Consejo Nacional Electoral y, peor aún, la voluntad del pueblo, por lo que este martes 30 de noviembre se manifestará en compañía de la unidad ante la situación que vive la entidad. Considera que solo movilizados y defendiendo sus derechos de manera pacífica lograrán superar las dificultades. Superlano aseguró que se mantiene en contacto con su equipo político legal e internacional para ofrecer este martes un mensaje al país, asegurando además que defenderá en todo momento la voluntad del pueblo. Desde Caracas, Tahitir Calderón, Somos Impacto Venezuela. ¿Consideras que la medida ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia de inhabilitar a Freddy Superlano es una estrategia para no aceptar su triunfo en Marinas? Una comisión mixta de la policía Interpol Colombia, Fiscalía y el Servicio Secreto de Estados Unidos dieron con el paradero de un sujeto, oiga bien esta información, que manejaba una imprenta clandestina en la que falsificaban dólares y pesos que enviaban a Venezuela y a países de Centroamérica. Tenga. Yo me quedo con los billetes. En cada establecimiento comercial del Estado, Táchira se están empleando mecanismos para detectar billetes falsos. Esto a propósito de haber sido desmantelada recientemente una imprenta clandestina en Norte de Santander. Aunque salga de manos asquerosas, el dinero siempre huele a rosas. ¿Y quién no querría tener el don de la magia para que aparezca la riqueza? Este sujeto duró más de un año imprimiendo billetes falsos en Norte de Santander hasta que le llegó su día. Fue detenido en San Cayetano, Colombia. Se incautan tres máquinas de falsificación de monedas, plantillas y sellos que le daba legalidad a la impresión que estaban ilícitamente desarrollando. También se incautan más de 600 mil dólares en nominaciones de 100 dólares que iban a ser llevados especialmente hacia Centroamérica y hacia Venezuela en donde estaba siendo adquirido por grupos de narcotraficantes y de crimen organizado. El sujeto imprimía por encargo como cuando se manda a estampar una franela. Además, utilizaba sellos y estampillas originales para dar perfección. Los dólares los pagaban a 45 mil pesos y los billetes de 50 mil colombianos los pagaban a 20 mil pesos. Trascendió que el detenido hacía trabajos lícitos a empresas públicas y privadas a través de su empresa independiente legalmente constituida, la que usaba como fachada. Marina Eglot, Somos Impacto Venezuela. Y en la isla de Margarita, la banda Las Achipaneras mantienen en vilo a los comerciantes del casco central de Por la Mar. Son grupos de mujeres dedicadas al robo de mercancía. Los comerciantes y usuarios de los bolivares de Por la Mar denuncian que desde hace tres años un grupo de mujeres residentes del sector popular achipano se ha convertido en una amenaza puesto que se dedican a robar en las tiendas así como a las personas que circulan por la zona. Son unas mujeres astutas en el deber que agarran la prenda con un medio se descuida agarran la prenda se agarran en un bolso en lo que tengan. Los afectados detallaron que dichas mujeres son jóvenes de buen parecido como para no llamar la atención de la seguridad de las tiendas. Además operan en grupo y de manera muy rápida hacen un llamado a los organismos policiales a capturarlas. Jesús Albino somos impacto Venezuela. Oiga bien esto los cuerpos de seguridad descubrieron un terminal de pasajeros clandestino en San Antonio de Altachira a pocos kilómetros de la frontera con Colombia del espacio ilegal se ofrecían boletos a diferentes zonas del país sin aval ni soporte. Luego de este hallazgo se investiga si existen conexiones con una mafia de tráfico de personas. Para muchos es preferible llegar a la frontera en el carro de Fernando un rato a pie y otro caminando para evitar las mafias que se valen de los viajeros. El pasado fin de semana se desmanteló un terminal clandestino en San Antonio de Altachira. Tal como informó el periodista Jonathan Maldonado para Diario de la Nación los cuerpos de seguridad exigieron a los operadores devolver el dinero a las víctimas que habían captado. El local ilegal funcionaba en la carrera 6 con calle 1 del barrio Lagunitas. Allí fueron sorprendidas las personas que ofrecían rutas desde San Antonio hasta La Fría. Los pasajeros que se hallaban en el local fueron trasladados en unidades de Trastachira hasta terminar de la frontera donde abordaron unidades legalmente constituidas. No es la primera vez que se detectan líneas invadiendo rutas taxis ilegales o empresas no constituidas en la frontera. Ante esto las autoridades se declararon en lucha contra la piratería. Bueno, yo estoy en el derecho de grabar porque el comandante puede grabar grabar todo simplemente estamos cumpliendo aquí instrucciones superiores si tiene alguna queja hermano puede llamar al Ministerio de Transporte llame al Instituto Nacional de Transporte de Terrestres págalo lo puedes hacer aquí no estamos atropellando a nadie simplemente estamos cumpliendo instrucciones en contra de la piratería. En la zona fronteriza existe un operativo especial en el que se reseñan los vehículos que prestan servicio de transporte sin documentación y sin pertenecer a líneas constituidas. En Táchira Marina y Glot somos Impacto Venezuela. Más de 2.000 damnificados y 12 heridos dejó el sismo de 7.5 de magnitud que estremeció el domingo la selva norte de Perú según el último balance ofrecido por las autoridades. 117 casas 5 iglesias un centro de salud y más de 1.5 kilómetros de carretera resultaron destruidos tras el potente terremoto que afectó a Perú este domingo. La gran profundidad del sismo provocó que la onda expansiva fuera mayor y afectara casi a la mitad del país incluida Lima mil kilómetros al sur del epicentro. El presidente de ese país Pedro Castillo visitó la zona afectada y se comprometió con la rápida atención de las personas que resultaron damnificadas. El agua se está represando y va a llevarse a toda esta parte. Vamos a ver de qué manera a través de las autoridades. Los compañeros, las autoridades tienen que a la brevedad posible adquirir un lote y el gobierno, nuestro gobierno va a darles las carpas, alimentación con la finalidad de ver la vivienda que corresponde darles a ustedes, pero no podemos ubicarnos a partir de acá en esta misma zona. El ministro de Defensa Juan Carrasco informó que se ha dispuesto la realización de un puente aéreo con helicópteros de las Fuerzas Armadas para evacuar a las personas que se encuentran aisladas en el distrito de Jamalca, en Amazonas, a consecuencia del derrumbe de una carretera. Perú es acudido cada año por al menos 400 temblores perceptibles por estar ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de amplia actividad sísmica. Y la propuesta de María Corina Machado de elegir a los líderes de oposición mediante una gran consulta nacional empieza a tener eco en las regiones por parte de opositores de otras toldas políticas. Luego de casi o después de una semana de las elecciones regionales en el oriente del país se empiezan a vislumbrar algunos cambios. Hay quienes apoyan la propuesta de María Corina Machado de realizar una especie de elección de las autoridades que representarán a la oposición en el país y así tener liderazgos únicos. Por otra parte el chavismo pide la unión y la reconciliación y llaman a los alcaldes de oposición que ganaron en esta zona del país a trabajar por las soluciones de los diferentes problemas que enfrentan los venezolanos. Los líderes de oposición regional aseguran que es el momento que desde Caracas se tome en cuenta el liderazgo de cada región y que existan acuerdos incluso con la alianza democrática ya que es un sector que se debe reconocer y unir fuerzas. Si va en ese sentido como ciertamente la va a ir a analizarlo estoy totalmente de acuerdo que el camino es legítimo en los liderazgos en todo el territorio nacional. Por su parte desde el chavismo hacen llamados a la oposición a trabajar de manera conjunta para solventar los problemas del país. A esos alcaldes a esos diputados concejales que en sectores de la oposición han sido electos vaya nuestro respeto nuestro reconocimiento y nuestro llamado el llamado al trabajo el llamado a la acción concreta. Ambas tendencias aseguran que es importante sentarse a trabajar desde el respeto por la solución de los problemas del país sin importar la ideología política. Jesús Albino somos impacto Venezuela y el movimiento venezolano por el revocatorio exigió al Consejo Nacional Electoral la modificación de las normas para la convocatoria de un referéndum por considerar que las actuales son una trampa que impiden este derecho constitucional para destituir a Nicolás Maduro. El exgobernador del estado Táchira César Pérez Vivas explicó en rueda de prensa que el movimiento por el revocatorio presentará el próximo lunes 6 de diciembre un documento ante el Consejo Nacional Electoral con el que formalmente solicitarán las modificaciones de la normativa de 2007 que consideran oportunas. Primer paso para poder reconocer, validar a la entidad que convoca eso necesitaría solo 250.000 205.553 manifestaciones de voluntad. Resulta que en el actual sistema están planteando lo que sea este 1% en cada estado. No. Al presidente de la república se eligen una circunscripción nacional. Esa es otra trampa que inventaron hace 5 años. Asimismo, defendió la eliminación de las planillas y la recolección de firmas itinerantes y que baste solo con que el elector estampe su huella y firme en el cuaderno de votación el día del referéndum revocatorio. De esta forma, aseguró que se evitan irregularidades como firmas planas y se protege a los votantes. Una vez que se convoque el referéndum se necesitan 6.248.865 votos. Es el número mágico para destituir, revocar al presidente. De modo que hay toda una oportunidad, señores. El artículo 72 de la Constitución venezolana establece que una vez que haya transcurrido la mitad del mandato de cualquier cargo electo, se podrá votar su continuidad en referéndum siempre que se obtenga al menos el 20% de firmas del electorado. En 2016, la oposición ya intentó poner en marcha la revocación de Maduro, pero el Consejo Nacional Electoral paralizó la recolección de firmas tras la adopción de medidas cautelares en tribunales regionales por las denuncias sobre fraude en el proceso. La secretaria general del Consejo Nacional de Periodistas en el Estado Sucre, Mónica Salazar, denunció que efectivos de la Dirección de Inteligencia Militar ocuparon este lunes la sede del gremio en la entidad. Las autoridades del CNP Sucre, encabezada por la secretaria general Mónica Salazar y el secretario de organización licenciado Ricardo García, hicieron acto de presencia en las instalaciones. Sin embargo, el acceso les fue negado. La representación gremial de los periodistas de Sucre estuvo acompañada por los docentes y directores del núcleo de Cumaná del Sistema de Orquesta Infantil y Juvenil de Venezuela, quienes hacen uso y vida académica de los mismos espacios. Un comisionado de la DGCIM, identificado como Jaime Giovanni, aseguró que desconocía quien hacía vida en la sede y que hoy el gobierno regional y municipal les pretende asignar para su funcionamiento. Por su parte, la directiva del CNP de Sucre advierte que por más de 40 años estas instalaciones son patrimonio de los periodistas de Sucre. Llegó la hora de conocer información internacional. Nos vamos con El Mundo en 60 segundos. ¿Qué tal? Cordial saludo. Bienvenidos a El Mundo en 60 segundos. Las autoridades sanitarias de Chile anunciaron que prohibirán a partir del 1 de diciembre el ingreso de viajeros que provengan de siete países del sur de África por precaución ante el avance de la variante de COVID-Omicron. Los afectados por la restricción serán todos los extranjeros no residentes que hayan estado en Sudáfrica, Zimbabue, Namibia, Botsuana, Lesoto, Eusatini y Mozambique en los 14 días anteriores a su viaje a Chile. La candidata Xiomara Castro del Partido Libertad reivindicó su triunfo en las elecciones presidenciales de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral. Castro hasta el momento ha conseguido el 53% de los votos contabilizados por lo que podría convertirse a sus 62 años en la primera mujer en gobernar Honduras. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de nueve personas que estarían dedicadas a la comercialización de estupefacientes en los sectores de Brisa de Guatiquía, Lambada y La Carbonera en Villa Vicencio, Meta. A los nueve capturados les fueron imputados los delitos como concierto para delinquir con fines de narcotráfico, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Hasta aquí El Mundo en 60 segundos. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Y el entretenimiento colombiano está de luto. Esto por el fallecimiento del famoso actor Sebastián Buscán tras batallar contra una dura enfermedad. Bárbara Orozco nos cuenta todos los detalles. Y hoy comenzamos el segmento de entretenimiento con una lamentable noticia y es el fallecimiento del actor colombiano Sebastián Buscán quien fue conocido por uno de sus icónicos papeles de telenovelas Leandro en Pasión de Gavilanes. Buscán murió a causa de un cáncer de estómago. Así lo dio a conocer el periodista Carlos Ochoa. Gracias Sebastián por todo tu talento, por todo tu actuación, por grandes personajes. Los homenajes se hacen en día, pudimos conversar, hablar, entrar de retro, gracias por sacar el espacio, gracias por hablar conmigo, gracias por recordar toda tu vida. Qué triste noticia, realmente ustedes no saben cómo se siente esto. Por otra parte, en 2018 Juan Miguel y 123 Andrés presentaron Ven conmigo a jugar. Una fusión tropical, la canción está dentro del álbum infantil Actívate, que hoy celebra la nominación a Mejor Álbum de Música Infantil al Grammy Americano. Este disco también permitió la unión de importantes figuras de la industria musical como Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Felipe Peláez, Los Rabanes, El Pollo Brito, Luis Fernando Borjas, Tony Zúcar, San Luis y Gerard. Y por otra parte, Víctor Muñoz se ha estado reencontrando con su público venezolano en los últimos días con varias presentaciones en íntimo. Ahora, el 5 de diciembre, dará inicio a la Navidad en Caracas con su tour a Escondidas Christmas Party en el Hotel Intercontinental Tamanaco. Tremenda parranda navideña porque se vienen los amigos de Víctor Muñoz, los mejores cantantes de Venezuela a compartir junto a mí esta gran celebración. Se encienden las alarmas en el certamen del Miss Universo en su edición 2021. Una candidata de la que no se reveló el nombre está en cuarentena tras dar positivo al COVID-19 en el control de entrada a Israel. Así lo informó la agencia F. Tanto la Miss como los que tuvieron contacto con ella fueron aislados. Y Karol G continúa haciendo historia con su gira. Este fin de semana cumplió uno de sus sueños que fue cantar a casa llena en el Choliceo de Puerto Rico. Pero no fue solo el calor de sus seguidores las que le arrebató sonrisas y unas cuantas lágrimas. Anuel sorprendió a la cantante en pleno show cuando cantó en vivo uno de los tantos temas que hicieron juntos. No fue sino los gritos y el furor del público que la hicieron voltear para ver que el puertorriqueño estaba cantando en vivo con ella. Y es que hasta aquí se siente el amor y la química de esos dos. Y con esta noticia tan romántica nosotros llegamos al final de repaso por las noticias más resaltantes del arte y del espectáculo. Nos acompaña una vez más Bárbara Orozco Somos Impacto Venezuela. Amigos llegamos al final de Noticias Impacto Venezuela gracias por habernos acompañado. Nos vamos nos despedimos a unas merecidas y deliciosas vacaciones. Nos vemos en unos días. Los dejamos con Jesús Albino y Mildred Manrique. Que pasen todos un feliz comienzo de mes. Noticias Impacto Venezuela. Gracias por ver el video.